Música Hola, buenas noches a todos los vecinos del partido de Maipú. Bienvenidos a un nuevo encuentro de Maipú Informa TV. 15 minutos con más noticias del partido de Maipú. La directora de la Escuela Nº 1, Patricia Alduncín, junto a la docente Laura Peláez, nos comentan acerca del viaje de los alumnos como parte del proyecto Conociendo Buenos Aires. El viaje lo realizamos a raíz de una iniciativa que nos propuso el Intendente Municipal Matías Rapalini. Nos pareció sumamente interesante ir a participar de un programa que se llama Conociendo Buenos Aires, en donde los chicos permanecieron dos días allá en la ciudad. En realidad esto surge porque la escuela ha tratado desde el año pasado de tener una impronta vinculada con esto de la salida educativa, como un espacio de aprendizaje realmente muy vivificante y realmente muy valioso, dado que la experiencia concreta de los chicos en una salida, cuando a veces es casi imposible para realizarla de manera privada, hace que los aprendizajes fluyan con mucha más naturalidad y realmente queden imborrables. ¿En qué colaboró el municipio? El municipio en todo. Nosotros, fue la iniciativa del Intendente, luego la gestión la hizo la Secretaria de Cultura, Marina Golé, la Combi también nos la entregó, nos la facilitó Acción Social, todavía estaba Lorena Otermín. Nosotros lo que pusimos es todo el trabajo de realizar la salida educativa, todo lo que tiene que ver con papeles, formalidades, cuestiones administrativas, que también le agradecemos muchísimo a nuestra inspectora Claudia Antuña, porque los tiempos eran bastante acotados y pudo resolverlo con muchísima agilidad, de la misma manera que la inspectora distrital Marta Vargas. Realmente para nosotros esto es sumamente valioso y me gustaría por ahí que hiciera algún panorama de lo que fue la salida en sí, Laura, que fue una de las profes que acompañaron, Laura y Francisco Correa. Fuimos, me tocó acompañar a mí junto con Francisco Correa, llevamos 13 nenas y dos varones, salimos muy temprano de acá, todos muy nerviosas iban, al llegar allá dejamos todos los bolsos en Puerto Pibes, que es un complejo en el que nos estaban esperando, los chicos desayunaron, después nos fuimos a Caminito, donde ahí nos esperaba la guía de Conociendo Buenos Aires, esa chica nos acompañó los dos días, miércoles y jueves estuvimos acompañados por ella, o sea, el jueves acopló un integrante más de Conociendo Buenos Aires. Bueno, el miércoles hicimos Caminito, conocieron toda la historia de La Boca, por qué se llama La Boca, por qué se llama Caminito, en qué se basaron cuando llegaron los españoles para diagramar la ciudad, estuvieron viendo obras de Quinquera Martín, después hicimos todo un paseo, conocimos una escuela de terrenos fundados por este hombre, después almorzamos en Parque Patricios, volvimos a Puerto Madero, y después hicimos todo un recorrido por el Paseo La Historieta en San Telmo, eso fue todo el miércoles. El jueves también arrancamos bien temprano, nos fuimos al teatro, primero a la Catedral, con toda la explicación de todo, bien de cómo llega hoy a ser así la Catedral, después hicimos Teatro Colón, tuvimos la suerte de presenciar una prueba de sonidos de la obra Don Quijote, también hermoso, una experiencia divina, después hicieron todo lo que es, fuimos a la Floriaus, esa flor que se abre con la luz del sol, y después hicimos todo un recorrido por los lagos de Palermo y el Rosedal, merendamos y volvimos. ¿Qué edad promedio tienen los chicos del viaje? Entre 10 y 11 años. ¿Qué les pareció? ¿Cómo volvieron? Están fascinados, muy bien, aparte se portaron bárbaros, no, una experiencia única. Por lo menos en la segunda mitad del año intentar hacer un paseo de este nivel y además de esta complejidad, porque ahí se ponen en juego muchas cuestiones, no solamente los aprendizajes de la ciudad, sino también aprender a convivir, a respetarse, que son valores que realmente a veces tienen que ser un contenido a ser enseñado. ¡Suscríbete al canal! La ejecutiva comercial Jeyla Bartet nos comenta acerca de los requisitos necesarios y las oportunidades que brindan los créditos para microempresas. Es una línea de créditos que está destinada a trabajadores independientes, gente que se dedica a lo que es el comercio, la producción, el servicio, gente que tal vez por no cumplir ciertos requisitos o no tener cierta documentación, quedan fuera de lo que es el sistema financiero formal del banco. Entonces, bueno, a eso apuntamos, a incorporar a aquellas personas que quedan fuera que puedan bancarizarse y que puedan acceder a un préstamo. Los requisitos que tiene que tener una persona, como decía Recén, primero es ser un trabajador independiente. No encontrarse en relación de dependencia, sino tener una actividad por cuenta propia. Puede ser tanto de comercio, producción, servicio, transporte. Esa actividad, a su vez, tiene que tener mínimo un año de continuidad. Ese es el requisito. Tiene que tener también bien sus antecedentes comerciales. Esto que significa, el banco va a analizar sus antecedentes, como por ejemplo lo que es el Verás, que es lo más conocido por la gente. Si todo eso está bien, hacemos una entrevista telefónica y luego hacemos una visita en el lugar de trabajo de la persona. En 72 horas se liquida el dinero del crédito. Las cuotas van de 6 a 36. Y el monto que estamos dando va desde 1.500 hasta 78.780 pesos. Algo muy importante también es que las cuotas son totalmente fijas. Dentro de lo que son los préstamos, en este momento del Banco Provincia, es la única línea de créditos que se está otorgando a tasa fija y en pesos. Que eso también es una tranquilidad para los trabajadores al momento de adquirir un crédito. Desde el momento en el que se liquida el crédito, la primera cuota es una cuota proporcional que va desde el día en que se liquida a su fecha de vencimiento. Es una cuota proporcional entendiéndose de que el crédito no se da en un mes completo, dependiendo de cuándo se liquide. Después sí, todos los meses la persona paga su cuota. La idea de hoy era que las personas nos dejaran sus datos en la charla, aquellas personas que no pudieron venir, es difícil a veces coordinar un horario donde a todos les quede cómodo. Nos pueden llamar al 02245 440699. Ese es el fijo de la sucursal de Dolores. Hablan con Julieta, que es mi compañera, o conmigo, cualquiera de las dos. Y ahí vamos haciendo el proceso del crédito. Tercera edición de la Expo Miel Maipú, la exposición más importante de la Cuenca del Salado. Más de 100 expositores, ciclo de conferencias, ronda de negocios, espectáculos musicales, patio de comidas. 7 y 8 de mayo en el predio de La Rural. Expo Miel Maipú, potenciando la apicultura, pensando en el futuro. El municipio de Maipú informa los horarios de higiene urbana. Recolección de residuos. En Maipú, domingos a viernes de 22 a 4. En Las Armas, martes por la tarde y viernes por la mañana. En Santo Domingo, lunes, miércoles y viernes por la mañana. Recolección de ramas y escombros en Maipú. Ramas, martes y jueves por la mañana. Escombros, miércoles y viernes por la mañana. Limpieza vía pública en Maipú, lunes a viernes, de 7 a 13 horas. Ante cualquier duda, comuníquese con la Subsecretaría de Servicios Públicos al teléfono 422-101 en el horario de 7 a 13 horas. Viví Maipú en Verde. Ya comenzó nuestro plan de vacunación. Ahora empezamos por embarazadas y niños y niñas de 5, 6 y 11 años. Conocé más sobre el plan anual de vacunación gratuito en gba.gov.ar barra vacunación. Buenos Aires, provincia. El director del Hospital Municipal, doctor Manuel Arevalo, nos informa de las novedades de la institución. Queríamos nosotros llegar hasta ustedes para decirles que el hospital últimamente ha ampliado el horario de algunas especialidades médicas como es la de neurología a cargo del doctor Pablo Verón y la de la neurología infantil a cargo también del doctor Pablo Fernández. También hemos ampliado los días de atención de la especialidad de psiquiatría de los días lunes. Ahora semanalmente está ejerciendo el psiquiatra también los días lunes. De tal manera que nosotros con esto lo que queremos es dar solución a la alta demanda en estas especialidades. Por supuesto que también en la especialidad de traumatología hemos incorporado últimamente al doctor Germán Prieto, un especialista que viene desde La Plata y que va a comenzar a hacer guardias activas los días miércoles y consultorio externo los días jueves. De tal manera que vamos a tener una guardia activa semanalmente de traumatología. Sumado a esto, a lo que ya venía el doctor Fabio Salomón, traumatólogo también haciendo, que quincenalmente los días sábados y los domingos, aparte de hacer consultorio externo en forma activa, también se encuentra de guardia pasiva en nuestro hospital, solucionando algunos problemas de la especialidad y teniendo en cuenta que nuestro hospital también está a orillas de la ruta 2 o hay muchas veces accidentes que requieren de esta especialidad en la vía pública o en la comuna de Maipú. Por lo tanto, nosotros estamos solucionando este inconveniente que inclusive, sumado a lo que muchas veces tenemos problemática para derivación de pacientes a Mar del Plata, al hospital intersonal, en vista de que es un hospital colmado por mucha gente, digamos, consultas de urgencia de diferentes regiones, nosotros para evitar este inconveniente podemos solucionar estos accidentes muchas veces que requieren de la especialidad de traumatología. Últimamente hemos incorporado también a la guardia médica, a dos médicos clínicos, el doctor Serpa, que trabaja los días sábados, a veces los días domingos o también los días lunes, y el doctor Gino del Valle, que va a cubrir la guardia de clínica médica los días miércoles y también va a ser consultorio externo los días jueves. Yo quiero también aprovechar este anuncio para decirles de que con este abastecimiento de recursos humanos profesionales que estamos teniendo, nos está sirviendo para ir coordinando también con la dirección de atención primaria, con el doctor Nogueira, con quien estamos conversando últimamente, para optimizar los recursos y racionalizar los recursos de tal manera que también se vean beneficiados la atención médica en los CACs y en las unidades sanitarias. ¡Gracias! ¡Gracias! Policía Comunal del Partido de Maipú. 24 horas atentos a las necesidades de los vecinos. Ante cualquier hecho o situación sospechosa, por favor, comuníquese de inmediato al 101 o a los directos 022-068-421-013-421-115. Policía Comunal del Partido de Maipú. Estamos cerca suyo. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV. El encuentro diario con más noticias del Partido de Maipú. Los invitamos a seguir informados las 24 horas en las redes sociales. En la web municipiodemaipu.com.ar Facebook Municipio de Maipú. Twitter Maipú Te Quiero. YouTube Municipio de Maipú, Buenos Aires. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.